Buenos días a todas, buenos días a todos. Soy Alexandre Lengruber, asesor de la OPS para evaluación de tecnologías. Estamos, vamos a dar dos minutos para que las personas puedan conectarse, ya están entrando en la sala, así que en dos minutos más empezaremos. Muchas gracias por la participación. Gracias. Gracias. Muy bien. Creo que podemos arrancar. Una vez más, buenos días. Muchas gracias por la participación. Hoy estamos muy contentos de organizar aquí en conjunto este webinario entre BID y OPS, Red Criteria y Redetsa. Aunque en el pasado, en años anteriores, hemos tenido la oportunidad de contribuir con webinarios, Red Criteria, contribuir a BID en webinarios de Redetsa y también a OREVES en años anteriores. Pero esta es la primera oportunidad que tenemos, el primer webinario realmente conjunto entre las dos redes, entre las dos instituciones, OPS, BID, Redetsa, Redetsa, Red Criteria. Así que yo personalmente estoy muy contento por esta oportunidad y seguramente sé que mis colegas de BID también están contentos. Quería ya saludar a nuestros participantes hoy, nuestros ponentes, al profesor Andrés Pichón Riviere, Adriana Robayo, Luciene Bonan y obviamente también mis colegas y también los colegas de BID que están después que van a presentar también, Marcelo Distrucci, Úrsula Gidion y otros colegas también. Voy a hacer unas palabras muy breves de apertura. También mi equipo aquí de OPS, saludar a Malin Holman y agradecer a toda, también es su organización y también vamos a tener a Vanya Canuto Santos que también está con nosotros, fue directora de Cuanitec por muchos años y hoy va a ser también compartir la moderación de esta sesión junto con Úrsula Gidion que es coordinadora de la red Criterio. Y al final vamos a tener las palabras de Marcelo Distrucci, que es especialista senior en la división de protección del BID y también responsable junto con Úrsula por la red Criterio. Bien, voy a mirar mis notas porque siempre puedo olvidarme de algo. Creo que ya me presenté, yo soy Alexandre Ingruber, su asesor para evaluación de tecnologías sanitarias y acceso de la Organización Panamericana de la Salud. Mencionar que tenemos traducción, tenemos interpretación simultánea, y aquí se puede elegir el idioma abajo. To our English-speaking audience, just reminding that we have interpretation with Spanish, so you can click in the globe, in the interpretation, and you can choose the language. En cualquier momento del webinario, pueden realizar sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas que está ahí en el menú. Este webinario está siendo también grabado para luego compartirse en la página web de la red Criterio, del BID, de Redetsa y también el canal de OPS en el YouTube. Respecto al webinario de hoy, sobre umbrales de costo-efectividad, nos va a permitir conocer la importancia de tomar decisiones en salud, basadas en evidencias, y concentrar esfuerzos en aquellas intervenciones y tecnologías de salud más cosas efectivas. Sabemos que el sistema de salud enfrenta las fuertes presiones para satisfacer las deficiencias de las necesidades de las poblaciones con los recursos que cuentan y para abordar la salud universal, la evaluación de la eficiencia es esencial. Así que hoy vamos a tener una primera presentación, una ponencia inicial del profesor Andrés Pichón-Rivieri, que nos contará sobre el estudio que realizó en conjunto con otros profesionales para estimar los umbrales de costo-efectividad sobre la base de los gastos de salud per cápita y la esperanza de vida al nacer, estableciendo empíricamente umbrales para 174 países. Este estudio tuvo un apoyo importante del BID, en el que después seguramente van a mencionar eso también. Asimismo, después vamos a tener dos panelistas con la experiencia de sus países, muy importante experiencia en sus países, Adriana Robay Gracia, de Lietz, de Colombia, y Luciane Bonan, de Conitec, de Brasil, abordarán desde las experiencias de sus países la contribución de los umbrales para lograr sistemas de salud más eficientes y equitativos. Antes de dar la palabra a Andrés Pichón, me gustaría mencionar que Andrés es médico de la Universidad de Buenos Aires, máster en ciências en epidemiología por la Universidad de Harvard y doctor en medicina con orientación en salud pública y doctor superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Voy a pasar la palabra a Andrés. Después, la moderación estará a cargo de Úrsula Didion y también de Iván Canuto, y decir que ya teníamos conectados a 380 participantes ya en la sala y después, entonces, tendríamos nuestra sesión de preguntas y respuestas y al final las palabras hicieron y por más la distruta de BID, Red Criteria. Una vez más, agradecer por la participación y entonces paso la palabra a Andrés Pichón-Rivier. Adelante, Andrés. Perfecto, Alexandre. Muchas gracias. Y muchas gracias, Alexandre, a ti, a los colegas de Pajo por la invitación, también a Marcela y a Úrsula de la Red Criteria por la invitación a participar de este trabajo. Bueno, y buen día a todos. Veo, hay muchos colegas y conocidos de los participantes. Como mencionó Alexandre, mi objetivo es presentar, hacer una introducción a este estudio que publicamos hace un poco más de un mes sobre umbrales de costo-efectividad. Disculpen que estoy todavía con un poco la voz tomada recuperándome de una gripe o COVID, no sé qué habrá sido. Si tengo que toser voy a interrumpir el micrófono. Y si no me escuchan bien o hay algún problema por favor, me avisen. Este paper, el objetivo que tenía era proveer un umbral de costo-efectividad para todos los países que quieran tomar decisiones basado en la costo-efectividad de las intervenciones. Pero antes de ir a los detalles más técnicos del manuscrito, quería hacer una breve introducción sobre por qué es necesario contar con esta información. Todos los sistemas de salud se hacen preguntas, muchas preguntas todos los días. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué nuevas vacunas podemos incluir en nuestro programa nacional de inmunizaciones? Esta es una pregunta que los países se hacen porque no tienen recursos para incluir todas las vacunas posibles, así que tienen que priorizar cuáles son más importantes. O qué medicamento oncológico tiene que ser parte del paquete de beneficios, o qué programa de prevención para el cáncer de colon o para la enfermedad cardiovascular tiene que implementar. Son todos ejemplos que muestran que los sistemas de salud no tienen recursos infinitos y por lo tanto tienen que tomar decisiones que son difíciles, como muestra este documento ya de hace varios años de la Organización Mundial de la Salud. Los sistemas de salud quieren o deberían querer que estas decisiones sean justas, sean las mejores decisiones posibles y para eso tienen que priorizar los recursos. Hay mucha discusión en el mundo sobre cuál es la mejor manera de priorizar los recursos, porque hay muchos valores y dimensiones distintas que un país puede tener en cuenta para decidir qué priorizar y qué no. Pero hay un consenso en todo el mundo de que la costo-efectividad es una dimensión muy importante. No es la única, por supuesto, a tener en cuenta, pero es una dimensión muy importante. Y paradójicamente, a pesar de que esta dimensión es más importante todavía en países como los nuestros de Latinoamérica o el Caribe, suelen ser los países de altos ingresos como Canadá o el Reino Unido, o Australia, los que son más rigurosos y mejor implementan este criterio de costo-efectividad. Muchas veces nosotros, en Latinoamérica y el Caribe, lamentablemente todavía no es una dimensión que estemos evaluando correctamente. Y quiero acá hacer una breve pausa también para discutir por qué ese es un lujo que no nos podemos dar. ¿Cómo es posible que países de altos ingresos evalúen la costo-efectividad muy seriamente antes de decidir cómo utilizan sus recursos y que nosotros, países de bajos y medianos ingresos, todavía no hayamos resuelto este problema? Y voy a dar un ejemplo con un solo aspecto que es la mortalidad infantil. En la Unión Europea, la mortalidad infantil es de aproximadamente 3 cada 1.000 nacidos vivos. Quiere decir que cada 1.000 nacimientos es esperable que haya 3 muertes infantiles. En forma muy simplificada, podríamos pensar que estas 3 muertes que se dan en la Unión Europea son debido a condiciones que hoy no tienen tratamiento. Por eso se producen estas muertes, ¿no? Son o leucemias o cánceres que no tienen tratamiento o infecciones que no se pueden prevenir. No es estrictamente así, pero vamos a simplificar. Imaginemos que, bueno, Europa está haciendo todo lo posible para prevenir la mortalidad infantil y hay todavía algunas cosas que no tienen cura o no tienen tratamiento. Entonces, los sistemas de investigación en el mundo investigan para encontrar tratamientos nuevos para estas condiciones que todavía hoy no tienen tratamiento. Y así todo, estos países de la Unión Europea cada vez que aparece una tecnología nueva le evalúan muy rigurosamente para ver, entre otras cosas, si es costo efectivo. ¿Qué diferencia hay con nuestra región, con Latinoamérica y el Caribe? En nuestra región nosotros tenemos también estas mismas 3 muertes cada mil debidas a condiciones que hoy todavía no tienen tratamiento. Pero lamentablemente en Latinoamérica nosotros tenemos además otras 11 muertes adicionales, por eso el total de muertes cada mil nacidos vivos en Latinoamérica y el Caribe es de 14 cada mil en vez de 3 cada mil como es en Europa. Y estas 11 muertes, al contrario que estas otras 3, se deben a condiciones para las cuales sí existen tratamientos efectivos, es decir, que son prevenibles. No es necesario descubrir tratamientos nuevos, tenemos que encontrar la manera de que estas personas puedan acceder a esos tratamientos que están disponibles en algunos casos hace más de 50 años. Por lo tanto, Latinoamérica no puede darse el lujo de soslayar la costo-efectividad, de analizar la eficiencia de lo que hace a la hora de tomar decisiones sobre cómo va a asignar los recursos. Lo tiene que hacer la Unión Europea, mucho más lo tenemos que hacer los países de bajos y medianos ingresos. Así que esto es a modo de introducción a por qué es importante tener en cuenta la dimensión económica. Sin embargo, no es fácil, eso todos lo sabemos, porque tener en cuenta la dimensión económica enfrenta muchas barreras que en los países de bajos y medianos ingresos son todavía más altas porque nos falta información, nos faltan técnicos capacitados, falta información epidemiológica, falta información de costos. Estos son todos temas que discutimos en esta publicación que estoy mostrando acá, realizada con el BID y que fue realizada también con mis colegas Federico Agustovsky, Sebastián García Martí, Mike Drummond, al igual que el, junto con Alfredo Palacios también el manuscrito que voy a presentar hoy. Pero en este documento que se publicó hace unos dos años, discutimos estas barreras que enfrentan los países de Latinoamérica que quieren utilizar la evidencia económica y proponemos algunas herramientas para solucionarlas. una de las barreras que discutíamos en este documento era que los países de Latinoamérica a veces no saben cuál es su umbral de costo-efectividad y la presentación de hoy va a estar enfocada solamente en este aspecto del umbral de costo-efectividad. Vamos a repasar por las dudas cuál es, qué significa este umbral de costo-efectividad. Cuando un país o un sistema de salud hace una evaluación económica de una tecnología, una nueva vacuna, un nuevo medicamento, el resultado de la evaluación económica se puede presentar en lo que se llama el plano de costo-efectividad, que es este plano que vemos aquí. A la derecha quiere decir que la intervención nueva es más efectiva que lo que hacíamos antes y en el eje vertical se analizan los costos y hacia arriba eso querría decir que incorporar esta nueva tecnología representa aumentar los costos del sistema de salud. Si hacemos una evaluación económica y el resultado aparece en este cuadrante inferior derecho, la decisión es muy fácil porque quiere decir que la intervención nueva es más efectiva y es menos costosa que lo que estábamos haciendo hasta ahora, así que no hay ninguna duda del Ministerio de Salud, salvo situaciones muy puntuales que se discuten en el documento también, acá la decisión es fácil y esto se tiene que incorporar al sistema de salud. Lo mismo sucede en el cuadrante superior izquierdo. Esto que riega un resultado en este cuadrante quiere decir que la intervención nueva es menos efectiva y cuesta más, también sería, es muy fácil tomar la decisión que en este caso es de no incorporar esta tecnología en el sistema de salud. Pero, la mayor parte de las nuevas tecnologías cuando se hace una evaluación económica lamentablemente no aparecen en el cuadrante inferior derecho donde sería fácil tomar la decisión. Casi todas dan un resultado en el cuadrante superior derecho que aquí las decisiones no son tan fáciles como los cuadrantes que mostré antes. Fíjense, por ejemplo, este punto verde, esto muestra una tecnología que parece ser bastante más efectiva de lo que decíamos antes y que incrementa los costos un poco. Esto es algo solo visual, a modo de ejemplo. Al contrario, esta otra que está mostrada aquí en naranja parece ser una tecnología que produce un pequeño beneficio, no mucho, pero un gran aumento en los costos. Entre estas dos, esta es la que se ve más atractiva, por supuesto. Entonces, los sistemas de salud necesitan de alguna manera contar con un umbral o con un límite que permita decir bueno, por abajo de este umbral podemos decir que si la razón de costo efectivo e incremental de la tecnología está por debajo de este umbral, podemos decir que esta tecnología es costo efectiva y desde el punto de vista de la eficiencia es atractiva para ser incorporada. Repito, por supuesto, la costo efectividad no es el único criterio y los países pueden decidir que algo, aún siendo costo efectivo, no lo quieren incorporar y también podría suceder que algo, a pesar de que no sea estrictamente costo efectivo por algún motivo también, pero estas decisiones hay que tomarlas sabiendo cuál es la costo efectividad y cuál es el costo de oportunidad que se va a pagar por dar cobertura a esa nueva tecnología. El concepto de costo-oportunidad aquí es muy importante. Un sistema de salud cuando decide invertir en una determinada tecnología, esos recursos lamentablemente no van a estar disponibles para otras tecnologías, así que todas las decisiones tienen un costo de oportunidad que es aquello que no vamos a poder hacer lamentablemente porque ya se nos acabaron los recursos. pero como decíamos para tomar decisiones es necesario contar con un umbral de costo-efectividad para saber si nuestra tecnología es o no es costo efectivo. Durante muchos años los investigadores en Latinoamérica utilizamos la guía que sugería la Organización Mundial de la Salud o bueno, no estrictamente sugería pero el documento que decía que podíamos decir que algo que tiene una costo-efectividad por debajo de un PIB per cápita por año de vida era muy costo-efectiva y si estaba por arriba de los tres PIB per cápita no era costo-efectivo. Pero ya desde hace siete años o más por ejemplo en el 2015 la misma Organización Mundial de la Salud emitió un documento diciendo que ellos no recomendaban en absoluto seguir esta guía y que los países no debían tomar decisiones basadas en esta recomendación lo cual hizo que todos los países pierdan de alguna manera esa referencia que se venía utilizando. Y a partir de este momento también hubo mucha investigación en el mundo para conocer cuál era entonces el umbral de costo-efectividad quizás el trabajo más conocido es el de Claxton y el equipo de la Universidad de York donde ellos analizaron cuál era ese umbral de costo-efectividad en el Reino Unido y encontraron que era de alrededor 13.000 libras es decir menos de la mitad del umbral que estaba utilizando el Reino Unido el NICE en ese momento y de hecho que en realidad sigue utilizando a pesar de este estudio. Y a partir de ese momento surgieron distintas aproximaciones para intentar estimar umbrales en distintas partes del mundo en los trabajos de Jessica Ochalec por ejemplo de Lomas bueno hay muchos muchos ejemplos sin embargo no hay hoy todavía un único método que pueda considerarse el mejor o el gold standard para estimar el umbral de costo-efectividad y los métodos más sofisticados como el de Claxton para el Reino Unido requieren mucha información y un análisis muy complejo que muchas veces no está disponible en los países y que muchas veces hacen que las estimaciones basadas en esa metodología también tengan mucha incertidumbre por ejemplo aquí en Latinoamérica creo que Colombia es el único país que avanzó quizás Adriana nos lo comenta después en intentar utilizar esta aproximación para conocer el umbral de costo-efectividad pero todos tienen incertidumbre a veces debido solo al incertidumbre de los mismos datos que se utilizan para construir la estimación eso significa que para los países y sobre todo los países de Latinoamérica en el Caribe puede pasar que tengan interés en evaluar la evidencia económica que quieran hacer un estudio de costo-efectividad que obtengan un resultado pero que no puedan saber que ese resultado está indicando que esa intervención es costo-efectiva o no es costo-efectiva porque es lo que sucede si uno no tiene un umbral de costo-efectividad por eso el objetivo de este trabajo fue proveer de una referencia a los países por supuesto que estos resultados no reemplazan otras estimaciones como dije no hay ningún método que sea el gol estándar así que toda esta es información complementaria que ayuda a los países a tomar decisiones y ahora sí quizás me detengo un poco en explicar al menos los aspectos básicos de la metodología con la cual se hizo esta estimación fíjense este gráfico este gráfico muestra cómo evoluciona a lo largo de los años es un país de medianos ingresos podría ser Brasil por ejemplo datos muy parecidos cómo evolucionan dos variables el gasto de salud per cápita acá está medido en dólares americanos y la expectativa de vida de la población fíjense que este país en el año 2007 tenía una expectativa de 73 años en el 2011 aumentó su expectativa de vida y llegó a 74 años esto es lo habitual más o menos los países de medianos ingresos aumentan en un año su expectativa de vida cada 4 o 5 años y así podemos ver cómo fue la curva de este país hasta llegar imaginémonos que estamos en el 2020 al 2020 esta fue la curva pero podría haber sido distinta por ejemplo del 2015 al 2020 podría haber llegado a este punto es un punto donde la expectativa de vida no creció tanto y el gasto aumentó más o al revés podría haber llegado a este punto que es mejor todavía donde ahí mejoró más su expectativa de vida sin aumentar tanto el costo entonces hay mucha investigación y es lógico preguntarse qué factores son los que hicieron que este país siga en estos años entre el 2015 y el 2020 y el 2020 y el 2020 esta curva y no siguiese otra curva distinta y podemos imaginarnos que en estos 5 años a este país le pasaron muchas cosas que afectaron la expectativa de vida el gasto en salud o ambas cosas pueden imaginarse que estos son como vectores quizás hay que acordarse un poco de teoría de vectores de la escuela secundaria pero son como vectores cada suceso es como un pequeño vector que tiene una influencia en la expectativa de vida o en el gasto en salud lo cual termina siendo o termina teniendo un vector resultante de todas estas influencias que son los que lo llevaron al país a este punto en el año 2020 para los que se acuerdan o quieren acordarse de teoría de vectores esa pendiente de este vector es la diferencia en el cambio horizontal y vertical que en este caso está expresada por cómo cambia la expectativa de vida y cómo cambia el gasto en salud los que tengan más interés en el apéndice del manuscrito es un apéndice bastante largo que tiene todo el desarrollo matemático de estas ecuaciones lo pueden mirar ahí en más detalle pero fíjense en este caso en este país todos estos distintos vectores que influyeron en la salud y en el gasto en salud terminaron resultando en que el país termina en el año 2020 en este punto lo cual da un vector con una pendiente de 0.16 quiere decir que este país aumentó un 16% su gasto en salud y aumentó en un año su expectativa de vida en este periodo ¿a qué me refiero con vectores? fíjense puede ser que haya aparecido una nueva enfermedad como Zika o como COVID nos podemos imaginar la aparición de una nueva enfermedad como un vector que tiene una fuerza una dirección hacia arriba y a la izquierda porque es una fuerza que provoca aumento en el gasto en salud y reducción en la expectativa de vida o puede ser que este país haya logrado implementar mejoras en nutrición o en educación no necesariamente relacionados con la salud y este sería un vector que impulsa a un aumento en la expectativa de vida sin afectar por ejemplo el gasto en salud pero justamente una de las dificultades de las estimaciones del umbral de costo-efectividad es que a veces es muy difícil saber qué relación hay entre el aumento del gasto y el aumento en la salud porque la salud está influida por muchos factores no solamente el aumento en el gasto como vimos mejoras en educación en condiciones de vida a veces son más importantes para aumentar la expectativa de vida del mismo gasto en salud así que justamente una de las limitaciones o barreras que tienen muchas de las metodologías para estimar umbrales es que necesitan intentar analizar con mucha precisión cada aumento en el gasto cada inversión en salud qué aumento en la salud produce lo cual es muy difícil porque hay muchísimos factores que influyen en la salud entonces nuestro nuestro foco estuvo en analizar cuál es el vínculo entre las nuevas tecnologías y su influencia en esta curva entonces fíjense una intervención costorrativa que está en el cuadrante inferior derecho va a ser un vector que tiene una dirección hacia abajo y a la derecha porque es un vector que impulsa un aumento en la salud y una reducción en los costos en cambio si miramos el cuadrante superior derecho acá tenemos dos intervenciones una más costo efectiva una menos costo efectiva la menos costo efectiva va a ser también un vector que apunta hacia arriba y a la derecha porque aumenta los costos y aumenta la salud porque es más efectiva esta otra intervención que es más costo efectiva también es un vector que apunta hacia la derecha y hacia arriba pero fíjense que hay una diferencia entre ambos la pendiente de ambos vectores no es igual entonces gran parte de nuestro trabajo estuvo justamente en analizar el vínculo que existe entre la razón de costo efectividad incremental de una tecnología y su vector de influencia en la evolución de la expectativa de vida y el gasto en salud de una población esto quiere decir que si conocemos la razón de costo efectividad de una intervención que es lo que se hace al hacer una evaluación económica vamos a poder conocer cómo va a ser su vector de influencia en la evolución de la salud y el gasto en salud de una población y esa fue la base para la estimación de umbrales de nuestra metodología ahora lo voy a mostrar con un ejemplo quizás quede más claro supongamos que nosotros somos este país que está ahora en el año 2020 y no tenemos muchas referencias sobre cómo se va a comportar nuestra población en el futuro entonces nuestro manuscrito lo que hace es analizar cómo se comporta esta curva en los países de acuerdo a su nivel de ingreso entonces este país lo que va a encontrar es que sumamos que es un país de medianos ingresos bueno que la mediana de los países de medianos ingresos tiene una curva que los lleva a aumentar en un 2,4% su gasto en salud cada año y en aumentar su expectativa de vida en 0,21 años este sería el comportamiento este es el comportamiento de la mediana de los países en el grupo de ingresos de este país entonces si este país lo que podría decir es bueno si yo no tengo ningún motivo en particular para crear mi curva de evolución debería ser distinta entonces puede ser un objetivo razonable comportarnos como la mediana de los países en nuestro nivel de ingreso y de esta manera estimar el umbral de costo efectividad de las tecnologías para que su vector de influencia sea colinear con lo que esperamos que sea la evolución de estas dos variables si nosotros elegimos o incorporamos una tecnología con un umbral de costo efectividad por arriba o perdón con una razón de costo efectividad por arriba de este umbral lo que va a pasar es que las nuevas tecnologías que incorporemos al sistema de salud van a influir en que la expectativa de vida y el gasto en salud aumenten de una manera diferente a lo que nosotros estábamos esperando y si no hay ningún motivo o el país no tiene ningún motivo para pensar que esto es deseable entonces es una mala decisión y debería elegir el umbral que hace que las nuevas tecnologías tengan una influencia neutra en esta evolución esto es como introducción al componente más técnico después en el manuscrito y yo no me voy a detener acá en los detalles están todos estos distintos supuestos que yo les mostré en base a los cuales se estima el umbral en el manuscrito hay tablas para un grupo selecto de países y en el apéndice tienen información para todos los países de la región y quizás bueno este es el componente más importante acá mostramos por ejemplo el umbral de costo efectividad en dólares americanos para países por ejemplo de medianos ingresos en Brasil o en Argentina en este caso expresado en dólares expresado como proporción del gasto en salud per cápita o expresa como proporción del PBI o como gastos en salud per cápita lo más importante quizás de ver acá es que nosotros encontramos acá tenemos gráficos para cada nivel de ingreso de los países fíjense que la primera línea que ven es la de medio PBI per cápita de umbral la segunda que es esta que muestro aquí es la de 1 1 PBI per cápita esta es la de 1,5 fíjense que en los países de bajos ingresos en casi todos los países encontramos umbrales de costo efectividad por debajo de medio PIB en los países de medianos ingresos también en los países de upper middle income countries encontramos en la mayor parte de los casos umbrales que están por debajo de 1 PIB per cápita e incluso en países de altos ingresos también en la mayor parte de los casos estaban por debajo de 1 PIB per cápita coincidiendo con esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud de dejar de utilizar el umbral de los 3 PIB per cápita ese es un aspecto de nuestro trabajo al lugar lo más importante es que los países pueden estimar su propio umbral porque nosotros le proveemos un umbral basado en ciertos supuestos pero los países como describimos en el manuscrito en algunos casos pueden tener motivos para creer que deberían elegir un umbral distinto así que tienen en el manuscrito también está una calculadora disponible en la web donde cada país puede estimar su propio umbral y finalmente para terminar Bania Caruto me pidió una breve mención al impacto presupuestario que también está en una situación muy parecida cada vez más los países quieren analizar cuál es el impacto presupuestario de una intervención antes de incorporarla y sucede lo mismo uno puede tener un análisis de impacto presupuestario pero falta una referencia que diga cuando algo es de alto impacto presupuestario y cuando no en este documento que mostré al principio hecho junto con el BID nosotros ahí damos una primera referencia de cuáles podrían ser los umbrales de alto impacto presupuestario en varios países de Latinoamérica y en estos momentos estamos trabajando junto con mis colegas en completar una revisión sistemática y en hacer una primera sugerencia de cuatro categorías de impacto presupuestario bajo impacto moderado alto impacto presupuestario y muy alto impacto presupuestario basado en proporciones del gasto de salud esto quiere decir 0.05 partes cada mil del gasto de salud entonces bueno en el documento que mencioné en el BID hay un poco más de detalle pero estos serían los nuevos valores que nosotros estamos sugiriendo pero esto lo dejo quizás solo como comentario que podemos discutirlo más en detalle después como conclusión esta metodología que nosotros desarrollamos aporta un nuevo enfoque está hecha con datos que son fácilmente accesibles porque se basa en el gasto en salud y en la evolución de la expectativa de vida permite que todos los países tengan una referencia de cuál podría ser el umbral de costo-efectividad a pesar de que es una metodología distinta es coincidente con las estimaciones más recientes hechas del costo de oportunidad con otras metodologías como mostré también encontramos umbrales mucho más bajos que los que sugería en el pasado la OMS en casi todos los casos por debajo de un PIB per cápita y como mencionaba antes valores que coinciden con las estimaciones de costo de oportunidad en otros países o como los valores que otros países están intentando implementar como recientemente Brasil que Brasil también definió creo que es el país de Latinoamérica el primero que explícitamente define un umbral de costo-efectividad que creo si no me equivoco fue de un PIB per cápita y con esto finalizo y ya quedo disponible para preguntas muchas gracias muchísimas gracias Andrés por tu excelente presentación que ha sido como siempre muy clara al punto y también muy pedagógica la verdad eres un maestro profesor quisiera poder copiarme tus capacidades para poder transmitir conceptos tan complejos de esta manera tan sencilla de verdad gracias gracias también a Alexandre y Bania por haber promovido ese webinar conjunto como bien lo dijo Alexandre ese es como el primer webinar de verdad conjunto de nuestra red Criteria con la red Red ETSA y estamos súper emocionados desde el BIT también de esta oportunidad y creo que ya es hora de que trabajemos más juntos porque estamos trabajando en áreas muy relacionadas creo que todos los que estamos aquí veo que hay más de 500 personas conectadas pero todos los que estamos aquí quisiéramos que se usen los recursos finitos de salud ojalá de la manera más sabia posible y quizás esto hoy 2023 es más importante que nunca porque estamos ante un panorama fiscal absolutamente difícil hay muchos países en la región que no verán crecer sus presupuestos en salud algunos inclusive puede ser que caigan entonces tomar decisiones inteligentes la verdad si era importante antes ahora es lo es más y cuando uno habla de inteligencia en asignación de recursos obviamente también automáticamente llega al tema de lograr la mayor salud posible para todos con los recursos que se cuenta y esto es un criterio fundamental que la verdad nunca debería faltar para tomar decisiones de lo que se cubre y no se cubre y Andrés nos lo muestra muy bien no es el único criterio hay mucha discusión alrededor pero creo que este criterio no debería faltar y aún menos en el contexto actual y justamente el umbral de costa efectiva es para esos efectos claves porque en últimas lo que nos indica es si una decisión de cubrir A, B, C no sólo va a beneficiar a unos pocos a los pacientes sino si estas mejoras de salud son a costa de la salud de todos o en cambio nos benefician en el agregado y también como lo he dicho Andrés la verdad si somos muy sinceros en los países de ingresos medios y América Latina aplica perfectamente muy pocos han calculado umbrales Brasil Argentina Colombia ahora República Dominicana seguramente se me escapó alguno pero los puedo contar con una mano y lo que es quizás aún más relevante es aún menos los usan de manera sistemática yo creo que hay varios que lo han calculado pero no los usan de manera sistemática por lo tanto creo que lo que propone Andrés Andrés siempre me da la impresión que trata de generar nuevos métodos que que son pragmáticos que podemos aplicar que no nos implican rocket science que son son utilizables ya la verdad me parece un paso fantástico para que los países puedan comenzar a analizar ese umbral a jugar con él a analizar sus decisiones de cobertura usando ese ese umbral y ojalá en algún momento se animen a construir sus propios umbrales pasado en sus propios contextos sus propios datos y creemos desde de este criterio que este este paso de calcular sus propios umbrales en realidad es bien importante porque un umbral no es una cifra en realidad es un es un criterio bien poderoso porque en función de él se puede decir vale la pena tomar una decisión o no tomarla y siendo esa ese umbral tan poderosa la verdad la confianza es un elemento central y para que haya confianza los países se tienen que sentir absolutamente cómodos con el con el umbral y tienen que sentir que pueden confiar en él y que 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 pueden ajustar los datos con sus propios datos y en este momento precisamente el bit está ha calculado un umbral con con el equipo de york que mencionó andrés y es y un equipo de colombia y es un umbral entendemos que muy bien muy bien calculado pero con toda la razón en dominicana nos están diciendo queremos entender más queremos ensayar con otros datos queremos hacer simulaciones entonces el creo que el umbral los umbrales que calcula andrés son un excelente primer paso en en esto de ir explorando el uso de los umbrales para más adelante quizás calcular sus propios umbrales ahora y esto andrés lo mencionó y creo que estamos totalmente alineados o sea esos umbrales no tienen ningún sentido si no son usados de manera sistemática en los procesos de decisión y esto no está asegurado en nuestra región entonces quisiera como invitar a pensar que estas herramientas como los análisis de costa efectiva y los umbrales son claro son muy poderosos cuando se usan en especial cuando se usan de manera combinada pero si no se usan de manera sistemática en las decisiones no son más que cálculos entonces me parece fantástico que podamos contar hoy con la presentación de Lucien que nos cuenta desde Brasil un caso real de un país que no lo usa de vez en cuando como algún criterio ad hoc cuando cuando se da la oportunidad sino que lo ha anclado entiendo y Lucien me va a corregir si estoy diciendo una cosa equivocada pero lo han integrado en su marco institucional entonces demasiado fantástico escuchar de con con de eso y simplemente para decirles que desde la red criteria igual que desde la red reteza llevamos varios años muy interesados en este tema Andrés mencionó ya la publicación que él escribió con otros colegas hay otras publicaciones hay varios webinars que hemos hecho sobre eso y también tenemos un curso MOOC que no lo menciono por el curso en sí es un curso sobre priorización donde donde los temas de priorización son bien importantes pero lo menciono aquí porque justamente Andrés con la capacidad que ya sabemos que tiene de transmitir conceptos complejos tiene unas sesiones donde explica lo que son los umbrales de costa efectividad y las discusiones que hay alrededor entonces los 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 quiero invitar a consultarlo y también mencionarles que de alguna manera desde el BID creemos que es muy importante como empezar a evidenciar el poder del umbral de costa efectividad en términos de poder mostrar el costo de oportunidad que tienen las decisiones o sea no hablar de una razón o de un cálculo o de una metodología no solamente eso sino mostrar con casos reales cuántos cuántos cuáles están pagando algunos países con algunas decisiones de cobertura de medicamentos de alto costo que no son costo efectivas y vamos a tener una serie de webinar sobre esos estudios pero y no me quiero adelantar pero quizás solo decirles que la verdad nos impresionó a todos la cantidad de años de vida que se están sacrificando para cubrir medicamentos de alto costo porque están muy por encima del umbral de costa efectividad y no lo digo porque no hay que cubrirlos solo que digo que es muy importante que empecemos a usar esos umbrales como una forma de ilustrar el costo oportunidad y que esto no es plata sino eso son años de vida y no quiero quitar más tiempo y le doy ahora la palabra a Vania para conocer su perspectiva también al respecto del umbral desde la visión de Pau adelante Vania Un saludo a todos y todas Gracias Úrsula Ha sido maravilloso organizar este webinar conjunto con BIDE y desarrollar esta cooperación con ustedes Úrsula y Marcelo Gracias Andrés por elaborar este estudio fundamental para apoyar la toma de decisión sobre incorporación de tecnologías en salud Como Úrsula dijo y Andrés también es importante que sea sistemático que la toma de decisión lleve en consideración evaluación de tecnologías en salud que haya un link en la toma de decisión con ETS y con evaluación económica y con la definición de los umbrales de costa de efectividad que es muy importante para asegurar la alocación eficiente de los recursos para interpretar los resultados de costa de efectividad de comprender el perfil de eficiencia esperado de las nuevas tecnologías el umbral también promueve la transparencia en la toma de decisión y puede ser una herramienta importante para la negociación de precios de medicamentos y otras tecnologías porque cuando se define un umbral en muchos casos como Luciene va a hablar en Brasil vemos que hay una posibilidad de negociación de precios e intentar tener precios más justos si esto es posible es importante también resaltar que los umbrales en pasado se definían en general con base en la experiencia de los representantes de los comités de evaluación de tecnologías en los países y yo creo que esto también ha hecho con que los países de la América Latina no tuvieran la seguridad para establecer un umbral esto pasó en Brasil porque teníamos un miedo porque no teníamos la metodología entonces es muy importante este estudio que Andrés ha desarrollado en IEX porque con esto los países tienen la herramienta un estudio claro para tomar una decisión esto es muy importante que los países tengan esta claridad en su tomada de decisión entonces solamente como Andrés dijo a menos de 10 años se empezaron los estudios este estudio de IEX es uno de los más importantes del mundo esto es muy importante para nuestra región que nuestra región está desarrollando metodologías en ETS y que IEX es un centro colaborador de OPS este estudio de IEX apoyó la toma de decisiones de Conitec en Brasil en el año pasado sobre umbrales después de muchos años de discusión en el país que incluyó la participación social a través de consultas públicas audiencias públicas y Luciene va a hablar sobre su implementación y los desafíos en el país desde OPS Redexa viene apoyando desde su creación 2011 el fortalecimiento de las capacidades de ETS en la región incluyendo cursos de evaluación económica en salud desarrollando webinars sobre el tema poniendo la discusión en las reuniones anuales de Redexa este año hemos recibido una demanda de los países para intensificar los cursos de evaluación económica y sabemos que es necesario investir aún más en la formación en esta área ya que existen brechas de conocimiento de la región la cantidad de personas en este webinario sinaliza la importancia para la región de la discusión de este tema en nuestro webinario con más personas llegamos aquí en nuestra en Zoom con más de 500 personas y aún tenemos personas que están asistiendo por el YouTube de OPS entonces es un tema muy importante para la región también en nuestra base regional de informes de evaluación de tecnologías en salud de las Américas Brisa se encuentra disponible cerca de 3.000 informes de ETS muchos de ellos con informes completos con estudios de costo de efectividad entonces es importante mencionar eso es una base muy grande que ha crecido mucho desarrollada y crecido mucho en los últimos años que los países consultan mucho y hay estudios de costo de efectividad ahí entonces yo creo que en este sentido es importante incentivar cada vez más la producción de documentos metodológicos que puedan apoyar los tomadores de decisión en la región para promover el acceso a tecnologías más efectivas para la población apoyar la asignación de recursos contribuyendo para la sustentabilidad del sistema de salud en su presentación yo pedí André para hablar un poquito de la metodología de umbrales de impacto presupuestario yo creo que es muy importante para nosotros para países en desarrollo además de la eficiencia de la tecnología saber si la tecnología es sostenible para el sistema de salud por ejemplo en Brasil somos una población muy grande los otros países también y por veces puede ser que la tecnología sea a costa efectiva pero que la la sustentabilidad del sistema de salud sea amenazado por un impacto presupuestario tan grande entonces yo creo que tenemos que invertir en metodologías y el impacto presupuestario es una metodología que podemos trabajar en nuestra región y así yo creo que vamos avanzando juntos con las universidades los hospitales los núcleos de evaluación de tecnologías con BID y OPS junto con la mejora metodológica de ETS yo creo que nosotros en la región hemos crecido mucho en los últimos años desarrollado mucho y ahora antes de pasar la palabra para Adriana Rubaggio de Colombia nuestra amiga Adriana voy a presentarla Adriana es la directora ejecutiva del Instituto de evaluación de tecnología en salud de IET de Colombia miembro de la Comisión Asesora de Beneficios Costos Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud de Colombia consejera regional de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión Arterial médica cirujana de la Universidad de Colombia especialista clínica en medicina interna y nefrología de la Universidad Javeriana especialista en economía de salud de la Universidad de Los Andes especialista en gerencia de salud pública especialista en gerencia ocupacional epidemiología epidemióloga de campo del Instituto Nacional de Salud de Colombia y cuenta con más de 20 años de experiencia clínica académica investigativa administrativa y directiva muchas gracias a Adriana por estar aquí con nosotros hoy adelante es un gusto tenerla aquí hola 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 amigos buenos días muchas gracias por esta tan especial invitación de OPS y del BIT y pues si tengo cosas para comentar he puesto mucho cuidado lo que han dicho Andrés y Úrsula y pues tengo que hacer algunos comentarios en una forma rápida voy a poner mi reloj para que no me vaya a pasar entonces decirles que en Colombia en el Instituto de Avaluación de Tecnologías en Salud hemos evaluado a la fecha y hemos hecho 52 evaluaciones económicas completas esto viene del año 2014 2015 aproximadamente decir que en Colombia se ha aumentado paulatinamente el gasto en salud y en este momento el gasto en salud por habitante sea de fuentes públicas fuentes privadas gasto de bolsillo y adicionales son aproximadamente 477 dólares y que como lo mencioné en el año 2021 pudimos calcular el umbral de costo de efectividad para Colombia este umbral nos dio cerca de 0.86% de un PIB per cápita muy por debajo como decían de los 3 PIB per cápita que sugería la OMS este umbral de costo de efectividad en años de vida perdidos habitables fue de 4.487 dólares y el para los AVA fue de 5.180 dólares pero ¿por qué lo usamos o por qué no lo usamos? hay varias cosas en forma especial Adriana Adriana no es que me la inactivaron la cámara no está activada no está inactivada no 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 activa ahora está bien ya activo no ahora no es que se inactiva pero no sé por qué no soy yo si me la pueden dejar activar ahora vemos está bien ahora está a ver si nos apaga gracias no se inactiva creo bueno entonces esto para decir que nosotros si usamos el umbral de costo de efectividad pero no tanto como quisiéramos según la impresión real que realmente tiene Úrsula pero esto tiene una historia de alguna forma en Colombia previo al año 93 únicamente el 20% de la población tenía algún tipo de afiliación normal oficial y por un seguro de salud y cerca del 80% tenía algún gasto voluntario o por caridad esto cambió de alguna forma con una ley que se llamó la ley 100 del año 93 en que se da pues cobertura más amplia y se obliga a afiliar por un u otro sistema de salud sea contributivo o subsidiado a los ciudadanos y los habitantes del territorio colombiano esta garantía del derecho fue en forma creciente durante los siguientes años y en el año 2008 se emitió por medio de la corte una sentencia que fue la C-T-760 ya que se estaba vulnerando y no se hacía un acceso ni un uso efectivo a la salud que teníamos según la ley en este momento la ley y la corte constitucional dice que el derecho a la salud es un derecho autónomo es decir no va en conexidad por la vida y dio una serie de indicaciones al gobierno y a los prestadores para que esto se pudiera hacer de una forma mejor posteriormente en el año 2015 hubo una ley estatutaria que de alguna forma da autonomía a los médicos para hacer las prescripciones tiene mucho que ver con la autonomía médica y para alinear todo esto que estaba fallando en el sistema de salud posteriormente entonces la salud va vía un derecho fundamental y además es un derecho autónomo entonces desde esa época para acá desde el año 2015 se ha venido mirando y nuestro sistema no es un sistema de priorización explícito para las coberturas sino que es realmente un sistema que está basado en las exclusiones y que tiene de alguna forma unos beneficios que son implícitos hemos venido usando y haciendo diferentes manuales métodos y demás hacemos evaluaciones económicas hacemos impactos presupuestales hacemos guías pero para ser muy francos en este momento nuestras evaluaciones económicas y el uso de lumbra de efectividad que se calculó en el año 2021 lo estamos usando para posicionamientos terapéuticos y para las evaluaciones económicas de las guías de práctica clínica no tanto para priorizar como quisiéramos no tanto para escoger sobre una intervención u otra y es que hay algunas poblaciones que además tienen unos derechos especiales como son las poblaciones que tienen enfermedades huérfanas a las que toca darles cobertura y como insisto de alguna forma los derechos privados y los derechos individuales priman sobre los intereses colectivos en este punto en el país estamos inmersos en una posible reforma que está corriendo por diferentes vías y va a volverse a discutir en próximas semanas en el Congreso de la República y esperamos que sea una oportunidad pues bien importante para que podamos usar todas estas herramientas de la economía en la salud donde la priorización sea mucho más explícita donde de alguna forma usemos estos temas de los umbrales de costo de efectividad las evaluaciones de económica los impactos presupuestales y que haciendo uso de todas estas herramientas que realmente tengamos mayor equidad en el acceso y en el disfrute de los usos accesos y tecnologías que tiene nuestro sistema de salud temas especiales que deberíamos mencionar también tenemos desde el año 2015 una ley que fue un plan de desarrollo en que menciona que se va a hacer un precio basado en valor este precio basado en valor de alguna forma lo va a tener que determinar la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y nosotros vamos a dar un insumo un insumo que tiene que ver específicamente con efectividad y seguridad un análisis de impacto presupuestal y esto es un insumo para que los comisionados tomen esas decisiones aún se está discutiendo en qué momento se empieza a usar efectivamente el umbral de costo efectividad en este caso o no que como lo dijeron previamente también viene siendo un criterio adicional para el marco de valor que se usa en el país entonces pues si hay una serie de recursos una serie de usos hemos ganado experiencia el umbral de costo efectividad propio lo hemos usado ya en 11 posicionamientos terapéuticos que básicamente es hacer un estudio de efectividad y seguridad y una evaluación económica y después con un panel de médicos se posicionan teniendo en cuenta los dos criterios anteriores cómo se deberían usar los medicamentos pongo un ejemplo si hay un medicamento para la hipertensión de determinada familia se hace la parte de efectividad y seguridad se hace la parte de la evaluación económica esta información se le presenta a los diferentes paneles de médicos y los médicos con base en estas dos van a posicionar es decir primero va este medicamento segundo va esto lo hemos hecho en 11 oportunidades temas de trasplante de renal temas de trasplante de otros órganos son absolutamente interesantes hemos tenido que usar métodos ahí y en el otro caso fueron las evaluaciones económicas una muy muy interesante que fue la que se hizo para el acceso para medicamentos para el VIH todas estas temas son de mucha discusión en política pública son insumos adicionales no no reemplazan la toma de decisiones pero sí informan la política pública decir que esta implementación pues se tiene que hacer de una forma creciente hay que adquirir familiaridad y experiencia con el uso de las herramientas son estudios costosos son estudios largos son estudios que poco a poco toca ganar experiencia pero que a la larga van a ser muy útiles para los tomadores de decisión en un momento dado es muy importante el contexto social es muy importante el contexto político porque decirles que tenemos las herramientas pero que de alguna forma el contexto no nos ha dejado usar en forma completa tanto como quisiéramos pero seguimos explicando a los tomadores de decisión seguimos explicando a los médicos a los pacientes el uso de esto y de alguna forma entendemos que hay una racionalidad y la gente lo va entendiendo para decir específicamente en cuanto a nuestro umbral de costoefectividad esto se hizo una parte de estudio cuantitativo tuvimos la fortuna que en el país se poseen los microdatos y pudimos llegar al microdato reproduciendo mucho de la metodología del doctor Claston que también mencionaron antes pero también hicimos un estudio cualitativo y en ese momento el estudio cualitativo lo que mostró es que los tomadores de decisión a niveles pues de las prestadoras a niveles de las aseguradoras no lo veían con problema sino que realmente querían que se usara como un elemento que favoreciera un acceso equitativo a los diferentes servicios y tecnologías que están incluidos en el plan de beneficios entonces la invitación nuestra es si hay que ganar experiencia si se puede hacer el cálculo del umbral es maravilloso pero si no herramientas como las que expuso Andrés previamente dan un ajuste bastante cercano a lo que es real y en Colombia sabemos que estamos muy cercanos al resultado que ellos tuvieron que hay que ir adquiriendo experiencia porque también toca ir mostrando las bondades de estos métodos y este tipo de herramientas que están disponibles que toca discutirlas que toca probarlas que toca ensayarlas que hay que seguramente equivocarse y volver a ensayar y buscar que nos va faltando en últimas para decir también que seguramente lo que vamos a empezar a hacer en precio basado en valor aproximadamente en un año para el país va a ir con efectividad de seguridad y análisis de impacto presupuestal y como les digo seguramente se va a hacer en una etapa posterior el uso del umbral de costa de efectividad y estudios económicos adicionales que tengan incorporación de esto entonces es un poco ir acomodando la situación es un poco ir acomodando los métodos buscando las oportunidades para las herramientas pero a la larga lo que queremos todos es más salud para todos con unos costos que sean sostenibles unos resultados en salud mejores y mucho más eficientes muchas gracias Bania muchas gracias a todos acá atenta mil gracias Adriana excelentes puntos que has planteado impresionante todo lo que se ha logrado desde escuchar ¿qué año era Adriana cuando se fundó el IETS 2014? no 2012 Úrsula 2012 así de viejo el año pasado cumplimos 10 años y este año estamos en una norma nueva en un plan de desarrollo nuevo y vamos a pasar a ser una entidad adscrita que esperamos que nos dé mucha más fortaleza manteniendo la independencia técnica administrativa pero recibiendo unos recursos más abundantes para poder hacer más cosas para el país y para toda la región muchas buenas noticias me llena de alegría también porque como quizás algunos saben la red Criteria estuvo muy intensamente involucrada en el diseño del IETS y veo con con esto último que está diciendo Adriana también que se va en la dirección que de alguna manera se quería ir desde hace varios años fantástico gracias también por dejar tan claro el contexto especial de Colombia que por más que se quisiera pues hay unas limitaciones pero siento como por lo que tú dices es que ustedes están sembrando un montón de semillas que están esperando para ser explotadas o sea me llena de alegría gracias Adriana paso ahora a presentarles a Lucien vamos a conocer la experiencia de Brasil con ella de la mano de Lucien Bonan Lucien espero que no pronuncio mal tu nombre Lucien es graduada en farmacia industrial de la universidad federal fluminense tiene una maestría y un doctorado en oncología por el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil o sea seguramente puede entender muchísimo las implicaciones de un umbral de costa efectividad con el tema por ejemplo de medicamentos de alto costo fue consultora técnica de la Secretaría Ejecutiva de la Cámara de Regulación del Mercado de Medicamentos y actualmente directora del Departamento de Gestión e Incorporación de Tecnologías Sanitarias de Conitec de Brasil gracias Lucien adelante Muchas gracias Úrsula por hablar en portugués creo que tiene traducción no para español para todos los presentes Bueno muchas gracias Úrsula por el invitado muchas gracias a Alexandre por la OPAS muchas gracias a OPAS OMS muchas gracias a Vania también por el invitado cumprimento aquí el doctor Andrés excelente presentación Andrés estamos muy gratos por escuchar nuevamente sobre sobre su trabajo que tanto nos ayudó que pela Conitec a nuestro establecimiento que da limiar de costo de efectividad agradezco también a palestrante a Adriana también siempre un prazer revê-la y verla hablar siempre un prazer bueno dado todas estas apresentações yo voy a meter a hablar un poco sobre la experiencia de que nos trazemos por la Conitec con la implementación del linear de costo de efectividad entonces la Conitec hoy es un órgón que es colegiado que es del Ministrero de Salud una estructura con 15 miembros que abarca tanto las secretarias del Ministrero de Salud que están relacionadas con la implementación de tecnologías como también con algunos actores envolvidos externos entonces tenemos representantes de la agencia sanitaria reguladora tenemos representantes de la agencia también que regula la salud subplanetaria la salud privada aquí del Brasil y otros representantes de control social especialistas médicos y metodologistas también entonces tenemos una ampla representación en la Conitec y la Conitec hace asesoría del Ministrero de Salud en términos de lo que va a ser incorporado como tecnologías para el sistema público de salud para el SUS nosotros tenemos hoy 12 años de Conitec y desde su formación había esta discusión de cómo podemos traer en las discusiones en avanzar con las avaliaciones económicas un parámetro económico un limiar de costo de efectividad así como fue hablado en nosotros no tuvimos desde su creación una seguridad una seguridad para se establecer un limiar con experiencias de otros países experiencias internacionales y que víamos eran limiar establecidos de forma subjetiva o no explícita entonces no teníamos una seguridad y mucho menos una seguridad normativa de establecer un limiar de costrultividad en Brasil mismo así a Conitec se debruzando con metodologías acompañando lo que estaba evoluiendo con el grupo de York con el grupo de Claxton con la metodología del limiar a partir de costo-oportunidad evoluiendo también acompañando todo el trabajo del IEX y también inicialmente también fomos olhar como que estaba pasando después de 10 años de Conitec como que estaban acontecendo las decisiones a tomada de decisión había un limiar subjetivo en la tomada de decisión entonces avaliamos todas las incorporaciones previas y lo que vimos era que no había un limiar había recomendaciones favorables o desfavorables y todas ellas con valores de costo efectividad muy flutuantes con intervalos muy grandes entonces no había una relación entre que estaba siendo recomendado negativamente o positivamente con la relación de costo-efectividad y eso es una constatación que lleva a dos puntos primero que podemos creer que la tomada de decisión no lleva a la relación de costo-efectividad como un único criterio entonces eso el plenario de Conitec ya toma su decisión también llevando a consideración otros criterios en la tomada de decisión no solo de la relación de costo-efectividad de la relación de eficiencia de una tecnología pero una segunda constatación también que puede ser que nos tenhamos no plenario también un limiar subjetivo de cada individuo de cada ente representando no plenario y que podría a depender de como las informaciones son demostradas por la tecnología tender el plenario para una u otra recomendación entonces un primer punto que fue levantado fue en trabajar las oficinas nosotros tuvimos oficinas importantes en 2020 con plenario de Conitec y fue constatado que el plenario dijo que de hecho es necesario tener un limiar de perspectiva entonces la mayoría del plenario dijo que necesitamos tener un limiar de perspectiva ¿por qué? porque necesitamos traer más un parámetro de fato explícito que traiga más coerencia en esa decisión segundo punto un limiar de perspectiva fueron presentadas las metodologías de estos grupos y fue colocado que necesitamos avanzar y conocer eso pero creo que un factor determinante que dio de seguridad fue la inclusión normativa entonces en 2022 tuvimos una alteración de la ley del SUS incluyendo los artículos que dicen de la Conitec que la Conitec necesitaba de un parámetro explícito un parámetro económico explícito en las avaliaciones económicas y a partir de entonces a oficina fue en 2022 un momento ya de pasada toda la cuestión de la pandemia nos retomamos la discusión del limiar de perspectiva y en la oficina con la Conitec y a Conitec dijo que traemos nuevamente los estudos los métodos que tenían para se estimar y bueno el método de Classroom es interesante es relevante pero como hasta el Andrés colocó muchas veces para nosotros en el Brasil era difícil tener disponibles datos de programas datos de factos de que cuanto se ganha cuanto se tiene resultado de aquellos programas entonces era un método que era más trabajoso y así sin dados disponibles de factos que podrían traer muchas incertezas en la estimativa del limiar y el método que el profesor Andrés mostró traería una estimativa que era muy próxima de que se colocava como experiencia el valor estimado para el Brasil fue muy próximo de la relación de un PIB per cápita que la avalia discute después que la tecnología está implementada en el sistema de salud una estimativa de implementación entonces estos parámetros económicos también son muy relevantes además de otros aspectos relacionados a la implementación entonces hoy el polimiar posto que es muy importante también en la decisión es dejar claro cuáles fueron los otros criterios los otros parámetros que justifican aquella decisión porque porque hay una posibilidad también a depender de la tecnología o da condición clínica que aquella tecnología es dada que hay necesidad de se tener una flexibilización del limiar se permite una flexibilización del limiar y eso a Conitec también colocó entonces hoy tenemos algunos modificadores los modificadores positivos aquellos donde apesar de la tecnología no ser costo efectivo estar acima de su relación de costo efectividad estar acima del limiar se permite una recomendación favorable caso que hay condiciones como doencias raras doencias cometiendo crianças doencias graves con reducción importantes de sobrevida o hay una particularidad que países de la región también tienen que son las 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 medicamentos para esas necesidades no atendidas entonces fueron cuatro condiciones donde se permite el plenario flexibilizar el limiar y tenemos una flexibilización de hasta tres veces el valor del limiar entonces hoy un intervalo del limiar entre 40 a 120 mil por cualio el cualio también fue una cuestión colocada que también sería el desfecho principal a ser avaliado esas tecnologías entonces por cuanto de uno de los principios del SUS de equidad esa flexibilización puede ser permitida entonces traziendo la cuestión de sacrificarse la eficiencia de la tecnología porque necesito trazar equidad también atender a necesidades no atendidas a condiciones clínicas que necesitan de más entonces por por eso hay necesidad de se justificar y establecer los otros parámetros que llevaron a decisión también modificadores negativos aquellos donde la tecnología puede ser costo efectivo está abajo del limiar pero mismo así el plenario entiende que debe seguir una recomendación desfavorable porque la tecnología mostró una seguridad o incertezas en su seguridad con alto percentual de reacciones adversas cuestiones de implementación difícil logística como país como nuestro donde la ejecución es descentralizada muchas veces hay cuestiones relacionadas a implementación que no son viables entonces eso también es llevado en consideración en tomada de decisión pero en mi percepción acompañando ese momento ahora con ITEC que ella ya tiene implementación delinear ¿cuáles son las percepciones que son muy favorables las decisiones antes eran muy heterogéneos hoy toda decisión lleva en consideración un parámetro económico un limiar hoy hay un consenso dentro del plenario de que parámetro estamos siendo balizados entonces si hay ese consenso es más fácil traer una coerencia en la decisión y de hecho traer los otros indicativos para la recomendación una otra cuestión que también trae que es muy favorable es que con establecimiento delinear también tuvimos devolutivas nuevas avaliaciones con más descontos o sea a veces nos tínhamos unas recomendaciones que eran negativas que eran desfavorables en corporación y las demandas voltan con un precio menor una presentación de desconto mayor justamente buscando se aproximar de la relación de costo de efetividad pero tenemos también muchos desafíos entonces uno de los grandes desafíos que el Brasil tiene un sistema universal de salud con una execución descentralizada apesar del orzamiento ya está establecido asegurado por un arcaboso fiscal no tenemos orzamientos que son crescentes y orzamientos previstos para nuevas incorporaciones año a año entonces no tenemos restricción orzamentaria en un país muy grande donde muchas veces algunas tecnologías de alto costo también agregadas a un alto impacto orzamentario justamente para una populación muy grande entonces como asegurar que estas decisiones de hecho de hecho tienen una relación de eficiencia muy buena como asegurar que estas tecnologías possan de hecho ser acessibles y garantir la sustentabilidad del sistema de salud en Brasil entonces ese es un gran desafío otro gran desafío es la comunicación para la sociedad para los gestores de lo que es limiar de costitividad limiar de costitividad un gran desafío es comunicar que no es un parámetro restritivo no precio de la vida como era muy colocado cuando hicimos consultas públicas audiencias públicas y después en nuestra implementación de la sociedad colocando que es un parámetro restritivo que el Brasil no debería adotar un limiar entonces hay un desafío en la cuestión de la comunicación y eso tenemos otro punto positivo en la Conitec es que hoy todas las reuniones son grabadas todo nuestro proceso es muy transparente con mucha participación social entonces tenemos consulta pública en algunas situaciones a audiencias públicas y tenemos todas las reuniones grabadas disponibilizadas no site no canal de YouTube de la Conitec entonces hoy es incessantemente lo que hacemos a cada tecnología una discusión que lleva siempre en consideración la cuestión del limiar justamente para desmistificar que no es el limiar la adopción de un limiar no es una cuestión restritiva y si la ayuda en esta coerencia ayuda a traer tecnologías que de facto traen eficiencia para el sistema de salud y por fin de nuevo colocar lo que Andrés trae por último avanza creo que es muy importante para el Brasil y junto con el grupo avanzar si hay posibilidad de establecer impacto también de un limiar de impacto orçamentario entonces eso también es un gran desafío que nos tenemos no más agradecer fico ahí disponible las preguntas de todos ustedes muchas gracias por la participación gracias gracias Luciene compartir compartir la experiencia de Brasil ahora vamos me gustaría de pedir que los panelistas abran las cámaras vamos a pasar ahora para la sesión de preguntas tenemos más de 40 preguntas entonces yo vi que Andrés y Malén ya han respondido muchas de las preguntas gracias entonces si pudieran abrir las cámaras todos vamos a pasar la primera pregunta que no fue respondida aún es de Osman González Vénegas es para Andrés a propósito de umbrales de costa efectividad de salud existe alguna recomendación especial para contar con el 6% del PIB de acuerdo al promedio OCDE para los países en vía de desarrollo yo voy a hacer tres preguntas porque yo creo que va a ser más tranquilo otra pregunta es de Jazmín del Diego buenos días el uso de la inteligencia artificial se está contemplado como análisis cada cuánto tiempo se aconseja revisar el impacto económico de costa efectividad en la pregunta de Jorge Olano yo creo que estas tres son para Andrés gracias España yo no puedo encender la cámara porque me dice que el host la deshabilitó así que quizás lo tienen que habilitar desde allá pero voy contestando igual vi que hay muchas preguntas yo intenté ir respondiendo algunas voy a responder estas que tú me dice España ahí está ahí lo voy a hacer la dos man es referido al gasto en salud yo pienso que es muy importante hubo varias preguntas en este sentido que algunas las respondí hay un vínculo entre el umbral y el gasto en salud es obvio un país que gasta 5 dólares por año por persona no es lo mismo que un país que gasta 50 que gasta 500 así que un país que gasta más en salud se puede dar el lujo de incluir tecnologías más caras y un poquito menos eficientes que otras así que hubo varias preguntas que estaban vinculadas con eso justamente una de las ventajas de la metodología nuestra es que hace muy explícito este vínculo entre el gasto en salud y el umbral en esa ecuación si uno coloca un gasto en salud distinto va a obtener un umbral distinto así que contestando a Osman está ese vínculo yo no conozco una recomendación específica vinculada con el umbral sí que los países deben gastar más en salud pero también para poder gastar más en salud hay que poder mostrar que uno está gastando de forma eficiente y responsable pero no conozco ninguna recomendación de Jazmín lo de la consulta de inteligencia artificial no conozco tampoco en este momento un estudio en marcha utilizando inteligencia artificial para estimación de umbrales o de costo efectividad y la pregunta de Jorge Olano también hubo varias preguntas en este sentido de cada cuánto tiempo se aconseja revisar el umbral creo que no hay ninguna recomendación en el mundo creo que no es no hay que ponerse tan preciosista como tampoco hay que ponerse tan preciosista que si el umbral son 10.500 o 9.800 hoy estamos a kilómetros y kilómetros de distancia yo pienso que hay que tener un primer umbral hay que comenzar a hacer evaluaciones económicas hay que comenzar a como dijo Úrsula tener en cuenta el costo de oportunidad de las decisiones que tomamos y nadie va a tomar una decisión porque una intervención era un dólar más cara en costo efectividad que el umbral yo pienso que es uno de los criterios más a tener en cuenta así que no hay que ser tan preciosista en ese sentido de todas maneras por supuesto que hay que actualizarlo sobre todo si los países toman decisiones importantes en cuanto a aumentar su gasto de salud en el manuscrito mostramos el caso de la India la India es un país que gasta muy poco en salud aún en comparación con otros países que son parecidos y es un país donde la expectativa de vida está aumentando más rápido que en otros países parecidos así que quizás la India tiene buenos motivos por ejemplo si ellos deciden que quieren llegar a un gasto en salud del 5% del PIB en X años ese es un buen motivo para actualizar su umbral más seguido pues están haciendo cambios muy importantes o estarían haciendo cambios muy importantes pero si no es una referencia que si dos años tres años cuatro años no se actualiza en mi opinión no pasa nada grave porque no es el único criterio que se tiene en cuenta ahí creo que ahí contesté esas tres gracias creo que ahora unas preguntas de mi lado entiendo que ya ya son las últimas ¿verdad Vania y Alexandre? porque no no vamos a hacer un poco más de preguntas hasta 12.40 ah ok ok gracias Vania bueno entonces yo voy con dos una de Cecilia hola Cecilia ella hace una pregunta bien interesante dice estos umbrales son para el gasto público en salud es como un statement pero pondría un punto de interrogación y agrega ¿qué opina sobre el gasto privado? si hablamos de gasto privado no corresponde el análisis que propone Andrés creo que es una pregunta interesante metodológica pero también políticamente y luego hay una pregunta bueno es una pregunta del millón y creo que Lucien ya lo abordó un poco y Adriana también y la dirigiría de hecho a los tres ¿cómo podrían nuestros países luego de aprobar la metodología oficialmente sostenerlo políticamente con tantos colectivos de intereses encontrados y poder? esa pregunta es de Virgilio Petrúngaro seguro que lo digo mal pero bueno iría con esas dos Andrés adelante con la primera perfecto la primera Úrsula es la del del sistema privado lo del gasto privado sí perfecto bueno yo respondí algunas hubo varias preguntas en ese sentido también de la gente de la agencia de salud suplementar de Brasil yo claro no lo mencioné en la presentación en Latinoamérica hay muchos países con sistemas de salud fragmentados a veces hay muchas diferencias entre lo que gasta el sector público la seguridad social el sector privado incluso un estado o una provincia que gasta algo distinto y claro como dije antes es lógico que un sistema de salud con un mayor presupuesto puede tener un umbral distinto otra ventaja de nuestra metodología es que permite estimar umbrales diferentes entonces eso permitiría por ejemplo estimar un umbral para el sistema de salud privado en Brasil o para una determinada provincia o región de un determinado país esto tiene muchas implicancias porque como se haría querría decir que una tecnología puede estar disponible en un lugar y en otro no pero definitivamente si puede tener implicancias para la negociación de precios entonces quizás un cierto subsector de salud puede incorporar una tecnología a condición de que el precio sea más baja que en otro subsector que tiene más presupuesto pero bueno para no tomar más tiempo es un punto muy importante y delicado también cómo se manejan estas cuestiones de distintos umbrales por subsector entonces para Adriana y para Lucien cómo hacer eso políticamente sostenible como para hacerlo más preciso tres recomendaciones que darían desde su experiencia real de la vida de alguna forma las decisiones siempre se han tomado con o sin esto y no hay cosas que van a decir pero yo siempre he tomado la decisión no he tenido necesidad de usar esto claro pero hubieras podido hacer la decisión mucho más eficiente y tener muchos resultados en salud mucho mejores resultados en salud por la inversión que se hace yo creo que no es una cosa que acabe que uno convenza al gobierno porque los gobiernos y los funcionarios van cambiando entonces es una labor que no es convencerlo una vez sino que se tiene que hacer en una forma permanente continua explicando mostrando las bondades afortunadamente pues estamos viendo que este tipo de métodos ya se están usando en otras áreas de la economía y del quehacer humano entonces pues miren por ejemplo lo que están haciendo en J-PAL y una cantidad de temas que están haciendo este tipo de evaluaciones este tipo de temas en que se mira la costa efectividad y cómo se invierten bien los recursos yo creo que esto va llegando a un punto en que ya tiene una fuerza suficiente y se defenderá solo pero mientras esto pasa vamos a tener que seguir haciendo ilustración explicación y mostrando ejemplos ejemplos muy prácticos en que se muestre que su aplicación realmente llevó a mejores decisiones en salud y que si hubiéramos hecho de otra forma en la forma antigua cuando no hay este tipo de herramientas esos resultados y esa inversión hubiera sido menos favorable Gracias Adriana Lucien Hola Yo creo que una de las recomendaciones es la comunicación de lo que es este limiar y la comunicación de lo que se lleva en consideración en tomar la decisión porque cuando se establece un limiar como la Vanna colocó hay presiones de todos los lados de muchos lados de que el limiar es restricible que no debe existir que va a atrapalhar que el sistema de salud brasileño va a estar defasado con poco recurso entonces creo que la comunicación de lo que de hecho significa el limiar creo que es una cuestión muy importante todo lo que permea todo lo que está en vuelta en una decisión y otro punto es sobre la pregunta que se fue colocada hasta que el Andrés respondió muy bien el valor del limiar ese valor puntual ese valor es un valor puntual se actualiza un poco a más o un poco a menos eso no es lo más relevante ese valor puntual y si a lo largo del tiempo se conseguir de facto establecer una rotina de utilización del limiar que todos entendan y a lo largo del tiempo verificar si ha tomado decisión cuanto que las tecnologías que entraran en el sistema de facto entraran con mayor eficiencia porque si no si se aumenta ese limiar por cuestiones de actualización del PIB o actualización de gastos se puede estar actualizando un limiar baseado en una ineficiencia del sistema de salud entonces por solo aumentar gastos o solo tener un parámetro un referencial de costo de precio de gasto en salud que aumenta pero sin traer eficiencia para el sistema puede solamente estar actualizando y aquello no ser favorable para el gestor para el tomador de decisión y si ser favorable solo para quien es el detentor de la tecnología entonces creo que estos son dos puntos principales en esta discusión Adriana ha levantado la mano Adriana Sí tengo un comentario en cuanto a la actualización del umbral la metodología que hicimos en Colombia quedó atada a la inflación entonces pasarán muchos años antes de que lo vamos a revisar lo que estamos haciendo en este momento para nuestras evaluaciones y ir aplicándole la inflación cada año entonces pasarán muchos años antes de que lo hagamos diferente porque el conjunto de los microdatos no cambia pero de todas formas nosotros vamos haciendo incorporaciones en forma frecuente en el país hay una actualización integral cada dos años del plan de beneficios entonces pasarán seguramente una década o algo más antes de que hagamos algo nuevo en ese sentido y seguiremos con la inflación gracias hay una pregunta aquí para Lucien pero yo creo que sería importante también para Colombia que pasa por una situación parecida que Brasil que es de la judicialización entonces ¿cómo se articula en caso Conitec y IEX con el poder judiciario para reducir la judicialización de aquisición de medicamentos tratamientos a alto costo que acaba generando iniquidad y afectando fortemente los presupuestos subnacionales de salud una pregunta de Francisco porque cuando establecemos limiares de costa efectividad aún hay la cuestión de la judicialización si quieren empiezo si es una es una realidad pero directamente hemos intentado varios temas pero como las las sentencias de la corte constitucional llegan directamente hacia hacia el ministerio de salud y el ministerio de salud de la forma en que funcionamos en la comisión asesora son la secretaria técnica y ellos hacen la respuesta estamos intentados no realmente no estamos comprometidos con la dirección de beneficios del ministerio a centrarnos en las próximas semanas a empezar a buscar más soluciones más respuestas a los jueces porque de alguna forma es un detenimiento de cómo se hace y cómo se entiende el derecho en cada país acá somos garantistas acá prima muchísimo los derechos individuales y muchas veces se olvida el derecho colectivo entonces hay que mostrarle todas estas herramientas y ya tenemos planteada esta reunión con la gente del ministerio para poder abordar a los diferentes cortes por un lado a explicarle un poco más a los jueces y que esto se vuelva una práctica y que ellos entiendan que esta práctica va a permitir una mayor equidad entonces es algo que está en tránsito estamos en proceso y espero que de aquel año entrante les podamos contar algo adicional muy bien quizás una pregunta que me parece relevante de Alicia Fereida y creo que es para todos los panelistas y tiene que ver con la coherencia de las herramientas ella dice cómo compatibilizar el listado de medicamentos esenciales de la OMS que últimamente ha agregado como todos sabemos medicación biológica de alto precio con las posibilidades de incorporar tecnologías al plan de beneficios teniendo en cuenta el umbral de costa efectiva o sea en otras palabras que hacer si algo no hace sentido desde el punto de vista del umbral de costa efectiva inclusive de otros criterios en el país pero si está en el listado de la OMS alguna recomendación de alguno de los tres panelistas cuatro panelistas tres panelistas Andrés adelante si yo lo había visto la pregunta de Alicia que es muy interesante le iba a tratar de responder pienso que en principio no debería pasar eso la OMS no coloca algo en el listado de medicamentos esenciales ni hace una recomendación sobre una nueva vacuna si no hay cierta seguridad de que el precio guarde una relación con el beneficio es decir que es costo efectivo pero claro sobre todo con los medicamentos biológicos pasa que quizás en un país tienen un valor en otro país tienen otro aunque muchos que ya son son genéricos pero bueno sí por supuesto lo que prima como dice Alicia es la situación en el país si ese medicamento no es costo efectivo o porque la situación epidemiológica es distinta o porque el precio es distinto no lo deberían incorporar por más que esté en el listado de medicamentos esenciales de la OMS o quizás sea una buena herramienta para negociar el precio al cual eso debería ser costo efectivo pero en principio creo que muchos países están dando cobertura hoy a muchos medicamentos biológicos y a tecnologías que no son costo efectivas y no creo que los del listado de medicamentos esenciales de la OMS sean el mayor problema habría que ver cada caso gracias Andrés veo que tanto Adriana como Lucien tienen algo para aportar sobre eso Adriana gracias digamos nosotros hemos revisado con el ministerio formas frecuente los listados de la OMS alguna gente decía es que ustedes no están cumpliendo con todo lo de la OMS tenemos medicamentos más nuevos más novedosos de alguna forma con mayor efectividad y seguridad que reemplazan algunos de la lista de OMS en Colombia tenemos dos canastas grandes uno de plan de beneficios y una pequeña canasta que cubre prácticamente todos los medicamentos que tiene el registro médico entonces desde que tenga registro médico en Colombia todo se cubre eso es una eso es una imperfección de o perfección de nuestro de nuestro país pero pero digamos que de alguna forma se tiene la idea de que tenemos un presupuesto suficiente y que de alguna forma toca distribuirlo mejor entonces eso es un poco lo que tiene en la reforma en salud pero tenemos una cobertura amplia de muchos medicamentos en nuestro país para este tipo de enfermedades huérfanas raras ultra raras y definitivamente de muy alto costo gracias gracias Lucien algo que quisieras agregar bueno en Brasil tenemos nuestra lista también nuestra lista nuestra relación nacional de medicamentos essenciales pero el Brasil tiene la ejecución descentralizada entonces también los estados y los municipios y las ciudades también pueden tener sus propias listas medicamentos padronizados y en ese sentido pego un poco de lo que Andrés comentó porque tenemos que tener en una incorporación en una colocación en lista el impacto económico que lo tiene entonces la Conitec auxilia en lo que se entra en las listas federales pero quería también comentar otro punto que es en relación a articulación con el judiciario que te han preguntado anteriormente bueno la Conitec tiene hecho todo un trabajo también de mostrar que es la instancia administrativa que auxilia el Ministerio de Salud en lo que debe ser incorporado o padronizado o no Brasil y cuando se tiene una vía paralela de la judicialización acaba que muchos recursos que son del Ministerio de Salud que son propios para el atendimiento integral de aquellos pacientes son desviados para el atendimiento de decisiones individualizadas que muchas veces son decisiones baseadas por la ineficiencia o medicamentos que no registro o que ainda no fueron avaliados por la Conitec con decisiones muy individuais y a un precio a un criterio de precio muy alto con parámetro de precio teto do brasil entonces tenemos hemos hecho algunas acciones con el judiciario para mostrar que la Conitec es esta instancia administrativa tenemos incluidos en el plenario de la Conitec tres representantes del judiciario tanto de la defensoria pública que defenden el derecho individualizados de los pacientes también el Ministerio Público Federal tenemos tres instancias de atores del derecho que también acompañan las reuniones para entender lo que es Conitec tenemos reuniones con el Ministerio de Saúde con el Consejo Nacional de Justicia que es el órgón que recomienda los juízos entonces tenemos recomendaciones también relacionadas a salud incluidas a Conitec diciendo que respetan las decisiones de la Conitec entonces no extracole la su decisión fuera de lo que ya existe en el proceso administrativo entonces tenemos también algunas acciones aquí en Brasil junto al Judiciario pero sí la constatación que la curva de judicialización como entendimiento también de la salud como derecho garantido la curva de la judicialización en Brasil es siempre ascendente entonces es ese comentario que me gustaría hacer Gracias Luciene gracias Adriana gracias a todos tenemos muchas preguntas aún pero no vamos tener tiempo para ser ahora vamos a pasar a Marcela para hacer el cierre de nuestro maravilloso evento muy exitoso estoy muy contenta tenemos todos aquí hoy Marcela muchas gracias Vania y muchas gracias a todos y todas yo creo que ha sido una excelente sesión muy participativa yo creo que el número de participantes y el hecho de que todos seguimos aquí conectados es una excelente indicación acerca de la relevancia de esta temática y del interés que provoca en nuestra región yo creo que nos aseguraremos ¿verdad Alexandre Vania Úrsula de que habrá más oportunidades para discutir este tema en los webinars de Redexa de la recriteria en nuestros materiales de conocimiento quisiera empezar agradeciendo Andrés a vos por su excelente presentación como siempre por esta maravillosa iniciativa yo creo que sin duda los beneficios de contar con los umbrales de costa efectividad son cruciales en el actual contexto que vivimos de restricciones fiscales y que este estudio realmente es como un excelente paso en dirección a la institucionalización del uso de los umbrales de costa efectividad en nuestra región muchas gracias Adriana y Luciene por sus valios aportes por las contribuciones desde la experiencia de sus países son países que obviamente han avanzado mucho en la región y que de manera más o menos limitada si están utilizando los umbrales en sus procesos deliberativos felicitaciones esperemos que todos seguimos avanzando y finalmente muchas gracias a Alexandre y Vania por habernos propuesto realizar este webinar de manera conjunta por esta oportunidad yo creo que como ya fue mencionado es muy importante que estrechemos lazos y que trabajemos de manera cada vez más cercana para apoyar los países de nuestra región antes de cerrar yo quisiera sólo aprovechar la oportunidad para invitar a todos los presentes que se inscriban en nuestro curso online qué financiar en salud y a qué precio justamente sobre temas de priorización explícita en salud y temas de política farmacéutica como comentamos Andrés hace parte del profesorado de este curso y explica justamente los conceptos de postefectividad y umbrales de postefectividad y esto con su habitual capacidad de convertir conceptos difíciles y emociones bastante sencillas entonces anime sin escribir en el curso yo creo que la dirección para el curso está en el chat de este webinar también la dirección de la página web de Criteria y de Redexa muchas gracias a todos una vez más y que tengan un buen día un buen día